Se hacen para que nosotros prediquemos el Evangelio a las almas necesitadas, para la sanidad divina también. Y bueno, el año pasado pues fue un evento muy exitoso, donde todavía se ven los frutos. Y gracias a Dios pues hasta hay hermanos que se van a bautizar este mes, de lo que aceptaron el año pasado. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. ¡Gracias! Solo yo me sentía morir, era mejor, era mejor dejar de existir. Pero llegó el día en que te conocí y mi vida se vio de luz. Y la gloria que había en mi corazón cambiada fue por su inefable amor. Cristo me dio esa razón de vivir, una esperanza, esperanza de vida eterna, una razón, una razón para amar. Porque en la cruz, en la cruz el primero de amor, tristeza no hay ya. No soy miserable, no hay una sola vez, que ahora me dijo así. Y en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Porque en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz... Solo jamás me sentí, por ejemplo, porque llegó el día en que te conocí y mi vida se vino. Se llenó de luz y la amargura que había en mi corazón Cambiada fue por su inefable amor En que llegó el día en que te conocí Y mi vida se llenó de luz y la amargura que había en mi corazón Cambiada fue por su inefable amor